¡Suscríbete al canal! Ahora lo veré, bueno La acabáis de ver, ¿no? Una ráfaga, más o menos, y está muerto O sea, me lo puedes comentar M8, ¡aprende! ¡Aprende, M8! ¡Aprende! Porque esto... ¡Uf! ¡Madre mía! O sea, en comparación ¡Qué tiemble! Como digo, que tiemble ese arma porque Esto es una maldita bestialidad, como digo Por cierto, yo he puesto... Vale Vale, matadlo vosotros, compañeros Porque yo ya... Vale Voy a tenerlo por la espalda Vamos a meter eso ahí Vale, a ver Estoy aquí un poquito encerrado Vale Vale, fuera Tengo uno por la espalda, tío ¡No puede ser! 9-1, chaval Nada más he empezado en la partida No sé por qué me he metido ahí en... En el respawn enemigo Pero es que no puedo hacer nada Como no entran mis enemigos... Mis aliados ¡Uh! Me van a matar Vale, ahí me mata No puede hacer nada tampoco Como no se meten mis compañeros Porque siempre me tocan los típicos que se quedan al final del mapa, ¿sabes? Y me da mucha rabia, tío Meteos Jugate ahí a lo... A lo fuerte, hombre Haced ruseo ahí No os quedéis detrás del todo Porque si no... Lo que suele pasar es que perdemos la partida Claro, hombre Meteos aquí en el respawn Y... Tampoco... Tampoco como para cambiarlo Pero sí que rusead un poquito más Si no os quedéis al final del mapa Porque eso nos mola, tío Porque soy luego el único yo que me meto ahí Y lo que pasa es que muero... Muero bastante Pero bueno Vale Buah, este arma en serio, os lo juro, eh Me gusta demasiado Es que he matado una ráfaga Ráfaga y media, todo lo más ¡Uh! Como digo, que aprenda la M8 Porque en comparación Obviamente Esta encima es más pequeña y que hay de más Tiene más movilidad Y la M8 Pues como que es un arma toste Que mata de como dos ráfagas a veces O tres Y... En fin Que sí, que no me mola tanto como ¡Madre mía! Vale No sé cómo me he librado de esta, la verdad No sé cómo me he librado A ver Vale, van a subir seguro ¿No subes? Vale, mío Perfecto Venga, va No sé si lo he dicho Pero yo voy a la psicosis Para sacarme al tío este de oro Sacarme el traje No sé si lo he dicho antes o no Pero bueno, yo lo vuelvo a repetir Por si acaso Aunque me gustaría Herme puesto la guadaña Pero bueno Tampoco pasa nada Luego ya En otras partidas Ya me la pondré Buah, tío ¿Cuánto vamos? Vamos 13-2, tío Es que este arma es Es una maldita gozada Tío, jugar con este arma Es que juegas y es como que Guau Súper a gusto Vale Bien Vamos a lanzar esto Vale Vale Madre mía esa triple Qué rica No, tío Otra vez Otra vez a pocas Del helicóptero, loco En serio Bien, ya está Pero sí, tengo lo de la psicosis hecho Muy bien No me gusta mucho la psicosis Pero bueno, me la pongo por Eso Lo que he dicho Para sacármelo de oro Todo lo más Buah Eh, ahí Buah A ver tú Es como que las balas Las hitboxes han estado Un poquito raras Porque ahí no le ha dado Ninguna la gente Casi Tengo uno por la espalda Vale, me están disparando Lo sabía Oh, estaba ahí en el suelo Guau Madre mía Cómo me mola este arma A ver Nadie por aquí ¿En serio? Le he matado así de raro Perfecto A ver tú Vamos a hacer así Unas psicosis aquí Hater Madre mía El equipo también está a tope Impresionante Loco Me encanta Vamos Vámonos Por favor Esta partida Me mola mucho No me he sacado ninguna racha Pero es que Solo matando con el arma Ya me está como digo Me encantando Tío Buah Encima el equipo También se ha sacado un hater Que mola bastante Que se le han sacado La verdad Ayuda bastante Hay una y al final No Están dando la vuelta Por aquí Vale No le he conseguido dar Bueno, no pasa nada Ya la han matado Correcto No Genial 28-3 Vale, vale, vale Me ha gustado Me ha gustado esta partida Así como digo Bastante rapidita No me he sacado ninguna Ninguna racha Ni demás La verdad que he estado Creo que dos veces cerca Como a una o dos bajas De conseguirla y demás Pero me han matado Lástima Pero habéis podido ver El potencial que tiene este arma Es que es una maldita pasada Y no la tengo con fuego rápido Ojo, eh Y no la tengo con el fuego rápido Que ya sería Pues eso Explotar de mala manera Así que nada Un 28-3 ha sido como digo Una buena partida Me he movido Bastante bien La verdad He sido bastante frenética Así que nada Espero que os haya gustado Que lo votéis Me gusta Suscribiros al canal Y no perdonos en el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima